Muy buenas a todos los espectadores, en este video hablaremos sobre el fideicomiso de obra pública como tema principal y como subtema hablaremos sobre el fideicomiso de la planta térmica de Garagos Primero vamos a definir que es un fideicomiso de obra pública, el cual es un contrato en virtud de la administración pública la cual suscribe un contrato de fideicomiso con un fiduciario, con el único fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y desarrollo de obra pública para su posterior arrendamiento operativo o financiero, con o sin opción de compra por parte de la administración Los entes vinculados con este fideicomiso de la planta térmica de Garavito son el BCR y el grupo ISA ¿Por qué se realiza este fideicomiso? Bueno, este fideicomiso se realiza por la necesidad financiera para completar la construcción de la obra de la planta térmica de Garavito ¿En qué consiste la obra objetivo del fideicomiso? Bueno, esta obra consiste en la creación de una planta térmica en la cual se instalaran 11 motores para la generación de electricidad de los cuales cada uno generará un aproximado de 18 megawatts por motor La planta cuenta con 200 megavatios de capacidad instalada Esta es una de las centrales más grandes y modernas de América Central Además, en su inicio, la planta generará un total de 600 megavatios del total de la capacidad instalada que superará los 2,400 megavatios En el 2001, la idea era utilizar en la planta diésel generando 150 megavatios Sin embargo, en 2006 se replanteó esta idea para la implementación de la planta tipo búnker generando 200 megavatios A pesar de todas estas características favorables que posee la planta térmica también se debe enmarcar que es uno de los medios que más contaminación generaría ya que este tipo de energía produciría más contaminación que la energía producida por agua, viento o vapor volcánico Además de que anualmente quemaría unos 137 millones de litros de búnker y emitiría cerca de 2,728 toneladas de emisiones de dióxido de carbono Esto de acuerdo con el uso de la planta la cual se estima será un aproximado de 38% lo cual en términos de horas significa que trabajaría unas 3,800 horas Financiamiento de la obra pública ¿Cómo se financia el fideicomiso? Bueno, se financia de la siguiente forma La cuota mensual de arrendamiento se fija en función del costo capitalizado del activo Los ingresos de la planta provienen principalmente de la cuota de arrendamiento pagada por el Además es financiada por el Banco de Costa Rica por un monto de 360 millones Para concluir este tema se puede decir que la planta térmica de Garavito a pesar de su ubicación y diferentes atrasos brindará una considerable cantidad de corriente eléctrica la cual será más notoria o evidente en verano cuando los ríos son más escasos de agua y el calor es más presente Gracias al financiamiento del Banco de Costa Rica se logró la construcción y puesta en marcha de esta planta Además una de sus ventajas es que a pesar de que en su inicio se utiliza combustibles muy contaminantes en un futuro se dice que se podrán implementar algunos biocombustibles los cuales reduzcan las emisiones de dióxido de carbono